Bueno, en Concordia ayer mostrábamos, ¿eh? También, también ocurrió una historia hermosa. Sí, que se casaba un 14 de febrero y el padre se había emocionado. Muy emocionado el padre, la madre también. Bueno, hasta allá nos vamos, ¿eh? Nuevamente hasta Concordia porque está Victoria Ferla trabajando en vivo y en dentro. Hola, Vicky. Adelante, Vicky. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Ya tenemos cielo celeste en Concordia. Qué lindo, por fin. Después de toda la tormenta, siempre sale el sol. Después de la tormenta, siempre llega la calma. 23 grados en Concordia, exactamente. Está linda la mañana. 35 de máxima para hoy, pero como ya decían, sí, está hermoso. Como ya decían ustedes, mañana va a haber tormentas nuevamente aquí. Así que, bueno, hay que aprovechar hoy. Aprovechamos el miércoles. El hoy. Sí, bastante gente en la peatonal de la ciudad. Aquí generalmente después de las 9 de la mañana comienza la circulación, pero hay bastante circulación de personas. No veo a nadie que ingrese a los locales comerciales, pero sí están caminando por acá, por la peatonal. Claro. Y bueno, hay cronograma de pagos activos, por un lado, y por otro se avecina el inicio de clases. Eso también puede ser una de las situaciones por las cuales la gente anda recorriendo, que hay que caminar para encontrar buenos precios. Eso les iba a decir. Justamente los otros días cuando fuimos a la librería nos contaban eso, que primero recorren todos los locales, van comparando precios, anotando en el teléfono y después compran una cosita acá, otra cosita allá. Y bueno, así se manejan para el comienzo del ciclo lectivo 2023. Tenemos novedades con una causa importante que ha ocurrido aquí en la ciudad de Concordia. Ya la habíamos tratado los días anteriores y se trata del homicidio de Danilo Larre, este joven que fue asesinado en Benito Lejerén. Recuerdan que dialogamos con el jefe de policía, Juan Beguería, y nos informaban en cierto modo que pertenecía este joven a lo que es el ambiente delictivo de la ciudad de Concordia. Bueno, estos últimos días hubo una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales que tenían que ver justamente con el rol de este joven en el deporte concordiense que participaba de un equipo futbolístico y personas lamentándose por su pérdida, ¿verdad? Estamos hablando de una persona de 22 años de aquí de la ciudad de Concordia que fue asesinada. Ya tiene nombre la carátula, es homicidio simple, el fiscal Martín Núñez es quien está trabajando en esta causa, pero lo más importante es que lograron dar con el autor de los disparos en la jornada de ayer que estaba escondido en la casa de sus padres. Ya está detenida esta persona y resta esperar a ver qué es lo que determina la justicia y cómo se resuelve en los años, bueno, qué es lo que va a ocurrir luego del asesinato de Danilo Larre, ahí en Benito Lejerén, aquí en la ciudad de Concordia. Es importante lo que vos mencionás porque más allá de la detención que ocurrió, como vos comentás en las últimas horas de este presunto autor, cuando vos estabas en diálogo con el subjefe, lo que decía es que este caso en principio ya tenía básicamente mucho material probatorio que de algún modo estaba indicando que esta persona que ahora fue detenida en principio sería el autor de este homicidio. Estaba bastante esclarecido. Sí, así es, había muchos testigos, sí, sí, había muchos testigos en el lugar, varios de esos testigos indicaron a esta persona como el autor del crimen, ayer justamente pudieron dar con el paradero porque sabían quién era, pero bueno, no lo habían encontrado y bueno, ahora ya está detenido y a disposición de la justicia. Eso es una buena noticia, se ha hablado mucho aquí en la ciudad de Concordia, ya saben la cantidad de crímenes que ha habido desde que comenzó el año hasta ahora, bueno, este no fue uno más, sigue conmocionada la ciudad y tener justamente un detenido después de que varias personas lo hayan señalado como autor del crimen también es importante. Lamentable la noticia, pero bueno, comenzamos la mañana informando un alivio de la comunidad que sería la detención de esta persona, ¿no? Muy bien, Vicky, en un rato retomamos entonces con toda la información allí desde Concordia, que disfrutes la mañana, ¿eh? Ya que está linda, por lo menos hoy disfruta. Mañana veremos. Vamos a ver dónde vamos. Dale, dale. En un ratito retomamos, gracias. Gracias. Dale.